Malas noticias en el frente hermanos, pero primero, por lo menos arreglaron los dicos de las rodillas que básicamente los obtenemos jugando las misiones en dificultad letal, esto está arreglado, por lo menos tenemos algo bueno pero ahora hablemos de lo malo, la dificultad en Space Marine 2, dificultad letal, es muy fácil y realmente digo muy fácil, si ven el gameplay de fondo es básicamente dificultad letal y estamos hablando mientras jugamos la dificultad letal y de hecho no solamente estamos hablando sino que no estamos prestando mucha atención porque uno de los compañeros estaba viendo un video sobre otro juego y otro estaba hablando sobre política o geopolítica, vaya a saber Dios, porque en dificultad letal lo cual no debería poderse hacer, la diferencia más grande es la cohesión de escuadra, sacar la cohesión de escuadra por lo tanto podemos alejarnos completamente y seguir recuperando vida, o seguir recuperando blindaje digamos, entonces es como que estamos más acostumbrados a jugar de esta manera por más que aparezcan muchos enemigos, entonces no necesitamos mantener la cohesión de escuadra no prestarle atención a eso cambia muchísimo no es que particularmente me guste que hayan sacado la cohesión de escuadra en la dificultad máxima particularmente, me hubiese gustado que lo dejen pero realmente el juego se siente muy muy fácil y déjenme decir algo cualquiera que haya jugado dificultad 4 ahora puede jugar dificultad 5 y no va a tener muchos problemas les va a costar porque no es que es una dificultad fácil es una dificultad para la gente que tiene las cosas leveadas y tiene los personajes main leveados al máximo, con las armas al máximo y sabe cómo jugar su personaje pero cuando sabes eso, no es una dificultad que represente un desafío que no es nada en comparación al desafío que era jugar con cohesión de escuadra y con otras características porque cambiaron algunas cosas que no hablan pero se nota la diferencia se nota la diferencia que hay pequeños cambios que no explican del todo pero están ahí porque la dificultad resulta extremadamente fácil en comparación a lo que era por supuesto, si son nuevos y están que se quieren meter en esta dificultad y se meten de una, se van a morir y los van a destrozar o sea, necesitas tener la base del juego bien metida en la cabeza bien comprendida porque si no, no podes pasar dificultad letal pero digamos que no es nada en comparación a lo que era antes y las dificultades más bajas están más fácil que me parece bien que las dificultades más bajas estén más fácil ahora, esto es una crítica más o menos no nos gusta que la dificultad esté tan fácil pero ¿a quién no nos gusta? a los jugadores que tenemos en el Discord a mí particularmente y a los jugadores que tenemos en el Discord que somos jugadores mega fanáticos de Space Marine y que tenemos 300 horas, más de 300 horas yo tengo más, debo saber que más horas tiene casi 500 horas, calculo y bueno, pero no todo el mundo juega 500 horas de Space Marine ni aprende todas las cosas, yo hago guías y eso entonces que me moleste a mí no es lo más relevante el tema es cómo le molesta al promedio de los jugadores y creo que está bastante razonable déjenme comentarles algo al respecto de esto porque la gente que se queja de que arruinaron el juego porque la dificultad ahora es demasiado fácil porque se van a quejar, créanme que se van a quejar no sé qué porcentajes son no creo que sean la mayoría de las personas porque el juego es difícil en esta dificultad es difícil pero hay una minoría de personas super pro gamers de mucha experiencia que van a ver el juego más fácil y se van a quejar y pasa mucho de que en este juego se meten personas que les gusta el hobby les gusta Warhammer 40.000 y quieren jugar el Power Fantasy de ser un Space Marine pero no son gamers profesionales o gamers de carrera o gamers a la antigua sino que son tal vez jugadores de juegos más tácticos más de estrategia más del juego de mesa y a esas personas les resulta muy difícil el juego por lo tanto que bajen la dificultad puede ser más aceptable para esas personas sin embargo sigo manteniendo que para mí está demasiado fácil la dificultad máxima porque los demás pueden jugar en dificultades más bajas y no tienen que ponerse en las dificultades nivel locura dicho esto creo que igual los de Saber Entertainment son unos genios las cosas que están haciendo están muy bien por más que la dificultad esté muy baja ahora creo que están haciendo un muy buen trabajo porque estaba extremadamente complicado antes injustamente complicado porque habían puesto la cohesión de escuadra que hacía que jugar con un sniper o jugar con un vanguardia o con un asalto cualquiera que necesitase cierto tipo de libertad sea por mantenerse atrás o ir a la vanguardia la tenía bastante complicada en lo personal pensé que iban a ser como muchos pensé que iban a cambiar el radio digamos en el cual uno tenía que estar cerca del otro pero no lo sacaron por completo lo cual es un cambio drástico que se han vuelto atrás en ese tipo de dificultad también bajaron un poco el nivel de los extremis pero hay algo más que hace que se sienta el juego fácil y no sé exactamente qué es no pudimos deducir que es exactamente lo que hace que el juego se sienta más fácil tal vez sea solamente la cohesión de escuadra pero da la impresión de que el juego está más fácil a términos generales pero esto no quita que Saber Entertainment está haciendo las cosas muy bien porque realmente se dieron cuenta de que se les había ido a la mano con el tema de la cohesión de escuadra y con la dificultad de los extremis y las combinaciones que era como injusta era una dificultad injusta y ese es el problema eso es lo difícil de balancear yo respeto muchísimo a la gente de Saber y creo que están en el camino correcto pero obviamente hay que hacer ajustes y los están haciendo porque lo cambiaron enseguida y seguro van a seguir haciendo ajustes es muy difícil encontrar un balance y Saber está haciendo un muy buen trabajo y realmente nos está escuchando porque hay dos temas que lo mencionaron en Saber esto es importante sobre todo para la gente que bueno, le gusta el gaming y sabe de gaming hay dos tipos de dificultades una dificultad vertical y otra dificultad horizontal la dificultad vertical es bastante fácil de hacer ponemos más enemigos hacemos que hagan más daño te ponemos menos vida al personaje eso es una dificultad vertical y eso es fácil de hacer ponemos un nuevo nivel de dificultad ¿qué pasa en el nuevo nivel? los enemigos hacen el doble de daño eso es un modificador que es numérico y es muy fácil de implementar los de Saber hicieron algo mucho más complejo que eso que requiere mucho más esfuerzo que es hacer una dificultad horizontal es decir, poner una capa adicional al juego que fue la de cohesión de escuadra y la verdad los aplaudo por eso porque fue un intento muy bueno y de hecho fue una idea muy buena a términos de que en Space Marine en el juego de mesa cuando vos jugás con los Space Marine o con cualquier ejército tenés que mantener una cohesión de escuadra y no podés separarte así que la idea estaba muy bien el tema es que se complicaba porque se ponía en contra de otros sistemas del juego no era solo una cuestión de dificultad sino que si tenemos una clase que es Sniper que va muy atrás y una clase que es Vanguardia que por definición va más adelante meter un sistema de cohesión de escuadra es algo que no funciona particularmente si tuviésemos todos tácticos personajes tácticos como en el juego está bien pero inclusive en el juego de mesa en el juego de mesa los personajes que son devastadores están atrás y los personajes que son Vanguardia o huervo a huervo están muy separados de ellos y no mantienen cohesión de escuadra entre diferentes tipos de personajes y esto bueno no funcionó muy bien y aplaudo la idea pero no funcionó muy bien y lo cambiaron enseguida lo sacaron dijeron realmente nos damos cuenta de que esto no funciona tenemos que aplaudir a este tipo de empresas que hacen este tipo de cambios que escuchan a la comunidad y que nos dan un juego que realmente es increíble y que nos permite jugar durante horas y horas ¿por qué hago tanto énfasis en esto? porque van a ver muchos vídeos de gente quejándose de que la dificultad está muy fácil seguro van a aparecer todavía no vi ninguno pero estoy seguro de que van a aparecer y creo que tengo la responsabilidad de decirles que es difícil de hacer lo que están haciendo y Saber no se esté escuchando por lo tanto no tiren abajo el juego porque han cambiado la dificultad o lo han hecho fácil y tampoco se quejen de la gente que llora porque la dificultad está muy difícil y toda la pelota porque la verdad es que la dificultad estaba injustamente difícil se puede argumentar o no pero digamos era bastante complicado y eran sistemas que estaban medio en contra uno del otro y lo decimos en el server en el que estoy yo en el server de Discord digamos nuestro server de Discord donde las personas son jugadores muy aptos de Space Marine y todos pasan todas las dificultades en las dificultades más altas en los momentos más complicados en los que las dificultades estuvieron las pasaron todas y tienen todos los cosméticos todas las cosas un grupo bastante grande y todos están de acuerdo en que las cosas están complicadas a términos de las mecánicas cuando pusieron el tema de la cohesión de escuadra así que mantenerse razonable digamos con las quejas sería apropiado porque como digo nos están escuchando y nos están intentando dar la mejor experiencia posible recordemos de que nos dieron una misión completamente gratuita adicional que es esta que están viendo de fondo que es una misión increíble a términos del detalle a términos de la construcción de la misión realmente muy bueno nos están dando los parches y las adaptaciones y las mejoras tienen mucho trabajo y amor puesto en el juego entonces realmente creo que hay que agradecerle mucho a Saber y ojalá todas las empresas hicieran como hace Saber así que no vayan a tratar de destruirlos denle un poco más de tiempo a que cambien y ajusten las cosas ya hemos visto de que las pasan para el lado difícil y las pasan para el lado fácil así que no hay una tendencia en la cual le hacen caso solamente a un grupo de gente por lo tanto no es los que lloran porque el juego es difícil a los que hacen caso porque han hecho juegos muy difíciles en momentos y tampoco escuchan a las personas que quieren totalmente un desafío que es una locura porque saben que no funciona así para todos están intentando encontrar un balance dentro de lo mejor que pueden hacer y realmente creo en ellos y pongo las manos en el fuego por esta empresa a términos de todo lo que hicieron hasta ahora con Space Marine 2 mejoraron los Volters lo cual era bastante esperado la verdad es difícil saber cuánto los mejoraron porque como se bajó la dificultad general estamos probando los Volters y no sentimos la gran diferencia está bien que la diferencia no es particularmente monstruosa en muchas de las armas pero no se siente tanto la diferencia pero no sabemos si es exactamente que no se siente o que cambiaron la dificultad y es difícil saber si la diferencia está ahí o no está ahí lo que sí es que los Volters a términos generales son más viables sea porque los mejoraron un poco sea porque bajaron la dificultad general o sea por ambas cosas al mismo tiempo lo cual abre un abanico y nos permite explorar estas armas y muchas de las personas no las tienen leveadas porque no les han funcionado bueno este es el momento en el que se pongan a levear las armas y vean si realmente algún tipo de Volter les funciona y tienen una nueva forma de jugar el juego lo cual creo que es muy importante porque si no se vuelve bastante repetitivo a mi me gusta jugar con el Bulwer pero es bastante repetitivo el Bulwer me gustaría algún arma alguna variedad alguna cosa nueva y ahí es donde paso a otras clases ahora de repente se abre el espectro de la posibilidad de usar Volter bueno ok vamos con Volter y probamos y hasta que probamos si nos damos cuenta que ningún Volter funciona o que algún Volter si funciona para nosotros tenemos horas de juego en la cual nos entretenemos con amigos así que creo que es una muy buena adición y un muy buen lugar digamos para empezar a probar un nuevo tipo de armas y diferentes builds para cerrar quería aclarar que ninguna de las builds que están usando hasta ahora ha sido nerfeada o sea cualquier personaje que hayan estado usando de la manera en la que lo hayan estado usando sigue funcionando bien así que no van a sentir que les arruinaron absolutamente nada a términos de su build o su manera de jugar lo van a notar más fácil y la gente que se va a quejar o se va a molestar va a ser la gente que dice ahora el juego es demasiado fácil pero veremos cómo siguen progresando porque recuerden que han anunciado que van a meter modificadores para las misiones y dado que ya tienen el sistema implementado de cohesión de escuadra seguramente lo ponen como algún modificador de misiones en el futuro y van a poner cosas como más daño más veneno los típicos modificadores de misiones de ese tipo y seguramente van a asociar recompensas a eso así que el sistema de cohesión de escuadra seguramente lo vamos a volver a ver aparecer en algún momento y las dificultades seguramente las vamos a poder incrementar con modificadores en el futuro así que no desesperen por eso a las personas que quieren un desafío que estoy seguro que lo van a tener tengo tres cosas importantes para decirles la primera es agradecerles muchísimo llegamos a los 57.000 suscriptores pero hay mucha gente que no está suscrita al canal si alguna vez te encontraron un video que les sea útil o entretenido en el canal consideren presionar ese botón de suscripción que realmente me ayuda muchísimo a mantener el canal porque me dedico a esto a tiempo completo segundo si quieren jugar cooperativo con gente y no consiguen gente tienen el discord en la descripción en el discord tenemos gente que se la pasa jugando Space Marine 2 en las dificultades más altas gente que le vea y está leveando y que ayudamos a levear y gente que juega en dificultades totalmente extremas y probando nuevas cosas y tratando de aprender digamos que llegan al rango de templarios tácticos como les decimos en el discord donde bueno estos individuos realmente son totalmente OP y destrozan enemigos como si como si fuese en papel básicamente no importa la dificultad así que somos amigables y tenemos rangos para los que juegan para levear y para los que juegan super hardcore así que no se hagan problema por eso cualquiera puede entrar y además voy a estar yo ahí los voy a saludar así que no van a tener ningún tipo de inconveniente a términos de que la gente les va a exigir o les va a pedir algo digamos y el tercer punto es que necesito que me dejen en los comentarios que quieren saber sobre Space Marine 2 a términos de guías o tal vez a términos de lore pero que es lo que quieren saber porque realmente nos está costando en general en el server saber que es lo que la gente necesita entender porque hay veces que llegan personas con dudas o con problemas que son realmente muy extraños para nosotros como que no sabían que podían hacer parry o cosas así entonces digo miércoles o sea que es lo que la gente necesita saber que no está entendiendo capaz me dicen en los comentarios Jul me gustaría saber sobre tal tema o me gustaría entender cómo jugar con tal mecánica o con tal personaje o capaz inclusive mejor aún algo que ustedes experimentaron viendo a otros y dicen cada vez que juego con randoms no hacen ni esto ni lo otro ni lo demás allá entonces capaz bueno puedo armar algo que sirva como una guía para algunas personas así que ahí lo tienen queridos hermanos de momento paso a retirarme a Dark and Goal y nos veremos la próxima a Dark and Goal y nos vemos a Dark and Goal